Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Bueno, en este momento estamos en contacto con Cintia Coronado en Houston, Texas. Ella es la joven que pintó a Bad Bunny cuando él posaba durante su cuarentena. ¿Cómo está, Cintia? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. La primera pregunta, ¿cómo se te ocurre la idea de pintar a Bad Bunny? ¿A qué te inspiró en el momento que él estaba tomando el sol? Honestamente, lo que me inspiró a dibujar o pintar esa pintura era, más que nada, pues para empezar no tenía ninguna de las redes sociales antes de todo esto. Entonces no era muy activa en el internet, no había muchas fotos, pero ese día vi esa foto con mi hermana y lo que me gustó bastante de la foto era una foto simple, eso más el acostado y todo. Pero lo que mucha gente no ve es que hay bastantes colores, sombras, muchos detalles finos que uno necesita hacer para capturar la imagen. Entonces es lo que me gustaba. Mucha gente no entiende que la piel no es solamente un color, entonces yo me lo hice como obstáculo para tratar de hacer la imagen otra vez. Entonces es más que nada porque escogí esa foto y pues también me gusta Bad Bunny, entonces es lo que me inspiró para hacerlo. ¿En cuáles de las redes sociales tú publicas la foto primero? ¿En Instagram, Twitter, Facebook? Como empezó fue en el TikTok. Mi hermana me habló de eso. Como le digo, no era muy grande en las redes sociales, entonces empecé en TikTok más que nada para grabarme yo misma, para ver mi proceso en las imágenes. Entonces empecé en TikTok y luego ya cuando acabé lo publiqué primero en el Twitter. La final de la imagen. Cuando tú publicas la pintura, ¿cuánto tiempo pasó para que Bad Bunny se comunicara contigo y te ofreciera 5 mil dólares por ella? Fue como un día. No fue mucho tiempo. Lo puse como entre el mediodía del día anterior y ya para el día después ya me había contactado. Bueno, me había mandado el tuit diciendo que lo quería comprar. Bueno, Bad Bunny te ofrece 5 mil dólares. Ya se hizo la transacción, te envió el cheque, la transferencia. ¿En qué etapa va el negocio? Todavía nadie me ha contactado. Ojalá que alguien me contacte. Espero que alguien me contacte, pero todavía no. Además, tengo esperanza. Él te hizo una oferta públicamente a través de Twitter. ¿Tú le respondiste? ¿La comunicación siguió con él o se quedó ahí en esa publicación? Sí le contesté. Le dije prácticamente que era de él. Entonces, además que me dejara saber si es que de verdad lo quería. Hay gente que te está pidiendo copias de esta pintura. ¿Impresas? Sí, sí. Como artista, yo siempre he querido vender mi trabajo y también empresas. Pero ahorita, como Bad Bunny es muy conocido y después que me contestó, mucha gente sí me está preguntando. De hecho, ayer es cuando publiqué mi página de internet para empezar a trabajar, a vender mi trabajo. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo y hice empresas de la pintura. ¿Cuánto cuesta una copia de la pintura? Este, solamente 20 dólares. Entonces, si alguien quiere ayudar, como le digo, es muy difícil. Especialmente a artistas muy chicos, locales. Es a más 20 dólares y pues, sí. ¿Dónde se pueden contactar para comprar la pintura? Este, mi website ahorita es www.cintiascanvas.com. Es lo mismo que el nombre de mis redes sociales. No tiene ningún punto ni nada. Ahí pueden ordenar un print. O si no, me pueden contactar a mi email que pueden encontrar en mi página de internet, en mis redes sociales. Y ahí también me pueden contactar para cualquier trabajo. ¿Tú tienes fe de que Bad Bunny finalmente te contacte y que adquiera esa pintura? Ah, sí. Es lo único que uno puede tener. Este, dejarlo en las manos de Dios, más que nada. Este, para decirte la verdad, ni yo pensé que lo diga era listo. Entonces, es lo único que puede, puede tener uno. Este, porque mira lo que pasa. Yo estuve revisando tus redes sociales como Instagram. Hay mucha persona pues, halagándote, felicitándote. Pero leí uno que puso, ¿por qué Bad Bunny? Este, como digo, yo soy alguien que de verdad, este, soy fan de Bad Bunny. Lo he armido mucho, no tiene miedo de, de ser diferente, de ser quien es. Y es por eso que yo lo he armido. No solamente lo pinté por eso, como digo, pinto varias cosas, pero más que nada era la imagen. Y como, como a él le gusta ser y no le da miedo, lo puso todo así para que lo viera todo. Entonces, ¿por qué no? Tras todo lo que ha causado esta pintura de Bad Bunny, ¿has considerado pintar otros artistas? ¿O cómo va, cómo ves a Musa? Sí, sí, este, es algo que he pensado como ahorita. Honestamente, cuando empecé a dibujar a Bad Bunny, este, tenía una idea de una colección. De un, un, un grupo de artistas latinos, más que nada. Como ahorita, uno como latino le da mucho orgullo ver que hay tantos latinos que están reconocidos en el, en el industrio de música. Y es lo que quiero hacer, este, Bad Bunny era más el primero que quería hacer y, como digo, si gente ve mis redes sociales va a ver que voy a hacer una colección de artistas latinos. Bueno, hablemos de ti. Tú tomaste clases de pintura, ¿esto te nace? Sí, claro, este, como le digo, más empecé a estar en las clases de arte solamente porque tenía que tomar un electivo. Pero, sí, tomé clases, este, con mi maestra, a mi luna, este, ella fue la que me inspiró más que nada de hacer todo lo que hago porque, como le digo, no, no, yo no planeaba hacer esto. Es algo que, además, un día recogí el lápiz y la pintura y nunca quise parar, este. Y es muy difícil en el, en el mundo del arte, para que te reconozcan, pero nunca me ha parado de pintarlo porque es algo que me gusta hacer, honestamente. Y, aunque nadie antes notara mi trabajo, nunca lo quise dejar. Entonces, es todo. Y gracias a esta pintura de Bad Bunny has cobrado notoriedad y en un momento que te hacía mucha falta, porque me comentabas tú antes de grabar esta entrevista, perdiste tu trabajo, ¿no?, por la situación que estamos viviendo, esta pandemia. ¿Dónde trabajabas y cuándo dejaste de trabajar en ese lugar? Sí, honestamente, hace una semana fue cuando, una semana y media, cuando perdí mi trabajo, trabajaba en una body shop para los carros que estaban chocados, este, y con el trabajo y también soy estudiante full time, este, no tenía mucho tiempo de hacer el arte, este, pero desde que me despidieron, como muchos, este, he tomado esta oportunidad de hacer algo que siempre he querido, más que ahorita nadie está hiring, nadie está queriendo aceptar a nueva gente en trabajo, entonces ha sido un, un tiempo muy difícil, este, especialmente con, como muchos que de lo que están pasando ahorita, tenemos responsabilidades, el mundo está parado y no sabemos hasta cuándo va a ser, entonces, lo que estoy pensando más que nada, todo pasa por algo, hay una razón que, que Dios me dio la oportunidad, hasta, le digo a mis papás, mi mamá, que a lo mejor nunca hubiera pasado esto si no me hubieran decidido, entonces, honestamente, no me puedo quejar, sí me agüité mucho, pero, además, estoy tomándolo día a día y, a ver qué pasa. Bueno, supongamos que Bad Bunny está viendo esta entrevista, ¿qué tú le dirías a él? Bueno, honestamente, sí, un día, o lo que sea, Bad Bunny ve esto, yo quiero darle muchísimas gracias, es un aprecio que voy a tener por él, por siempre, no solamente porque él vio mi trabajo y le gustó, no, me dio la oportunidad que nunca he tenido, como le digo, es muy difícil que reconozcan a alguien en este mundo de arte y, él dándome esa oportunidad es lo mejor que me ha pasado. Bueno, Cintia, si en algún momento se te acaba la lista de artistas o de figuras públicas, me puedes preguntar a mí, mira. Tú eres el próximo. Mira qué perfil, mira qué perfil. Perfecto. Oye, muchas gracias por ese contacto, te felicito, síguele prestando atención al arte, a la pintura, a ese talento que tienes, no lo dejes dormir, creo que vienen muchas cosas buenas para ti. Muchísimas gracias, de verdad se lo agradezco y a todos que me han dado el soporte, porque es algo que estoy muy agradecida a todos. Bueno, fuerte abrazo y cuídate. Bye, bye. Igualmente, gracias. Gracias.